¿Esto vuelve o no vuelve? Debería volver. Debería volver. ¿Se me oye? Debería volver. Sí, se me oye. ¿Se me oye? Perfecto. Debería... Esto fuera. ¡Olé! A ver si esto funciona, ¿eh? Si no, hago un homogás, ¿eh? No me apetece demasiado. Porque son muchos seguidos ya, pero... Pero a lo mejor. Si esto no funca, un homogás. Voy a avisar a Jarco que estaba teniendo interés. Vuelto. Vale. Bueno, pues vamos para allá. Otra vez. Aunque debería avisar por el server de Discord. A ver, a ver si esto funca. A ver si esto me quiere funcar. Ahora. He vuelto. Ahí no, creo. Quiero mirar aquí. Vale. A ver, a ver si esto funca. Si no funca, pues mierda para mí. Vale. Dice Jarco que se viene. Queda un jugador. Empecemos ya, ¿no? Vamos a empezar ya la partida, hombre. Que por un jugador tampoco va a pasar nada. La pirindola. Mira, como la otra. Como el intento fallido. Ya verás. Ahora me vuelve a petar. Buah. Sería la hostia. En realidad no. No sería nada la hostia. Sería una mierda. Pero bueno. Me pongo un poco más de volumen. Que si no, no. No oigo un pijo. Y vamos para allá. ¿Ganaremos alguna? Seguro que no. Seguro que no vamos a ganar ninguna. Pero eh. Y las risas. Y las risas. Hostia. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jarco me está haciendo un pedazo de host. Muchas gracias, Jarco. Coño. Pues me he reventado. Vale. Perfect. Coño. Me he pegado. El hostión del siglo. Au. Vale. Yo ya me he metido. Ya me he metido. Que es lo importante. Venga, lobo. El lobito feroz. Vale. Esto. Por aquí. Venga, vamos por el medio. Vamos por el medio como los campeones. Como los campeones, he dicho. Como los campeones. Así es como van los campeones. Y ya está. Y ya me clasifico. Ya me voy clasificando. Vale. Clasificado. Olé. Olé. Luis Crack, he vuelto. Ha podido ser. He vuelto. Habibi. Hola, Jarco. ¿Qué tal? Gracias por ese host. Besitos para ti. Que ahora sí que puedo hacer los besitos. Vamos. Siguiente. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Éramos 56. Y ahora somos 43. Se han ido 13. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Va chupi? Espero que sí. En algún momento piño se nos une, ¿eh? En algún momento piño se nos une. Y entonces empezará todo a ser más divertido. Yo estoy de pie y cenando. Oye, pues está muy bien eso. Está muy bien eso de estar de pie y cenando. ¿Por qué estás de pie y cenando? ¿Por qué estás cenando de pie? O sea, no puedes... No puedes estar... No de pie y cenando. O sea, sentado. ¿Qué ha pasado? ¿No tienes sillas en casa? Aquí en el Pokémon Opal, que lo he visto desde Fola. Y me ha llamado la atención. La verdad, no he visto casi nada de Pokémon Opal. He visto alguna cosilla así del... Del creador de... ¿Era Eric Lostie o no? El creador de Pokémon Opal. Me suena que ha hablado mucho de Pokémon Opal, Eric Lostie. Ahí, bien. Bien. Si es de Eric Lostie, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta Pokémon Opal. Vale, los kebabs me la sudan. Yo tiro por aquí. No pasa nada. Y venga. A ver ahora. Vale, sí. Esta vez ya va todo bien. ¡Vamos! Me he clasificado también. Porque me gustaría sentarme en tu tremenda Tula, pero no estás. No, no. Mi Tula no es tremenda. Tú, Tula es tremenda. No sé. Creo que sí que es de Eric Lostie, pero no estoy seguro, ¿eh? El creador de Pokémon Iberia, Pokémon Titán. No sé. A lo mejor es uno de otro, pero que hay como un tipo de coalición o algo, ¿eh? Pero, a lo mejor. No sé. No tengo ni idea. Ah, o sea, si es el de Titán e Iberia, sí. ¡Uh! El Club del Salto. Cuidado. Cuidado que viene el de los palitroques estos. Palitroques. Tercera fase. Creo que estoy probablemente en el peor sitio de todo el minijuego. Yo me meto ya. Que si no... Coño, ya me estaba barriendo el palitroque. Vamos, vamos. Palitroque. Yo ya voy a dejar de dar vueltas. Yo quiero estarme en un sitio tranquilo. He dejado de dar vueltas en el peor sitio. He dejado de dar vueltas en el peor sitio. El sitio en el que hay la primera barrera. Llamo barrera cuando están los dos palitroques juntos. Porque entonces no se puede pasar. Nada, me muero ya. Me muero ya, tío. Me muero ya. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Si en este soy... Soy Dios. Bueno, no soy Dios porque casi muero. O sea, porque muero siempre, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mal. Yo llevo 15 wins en el Fall Guys. Yo llevo 0. Tampoco juego mucho, pero llevo 0. Piño lleva 1. Por cierto. Ver como espectador, no. Yo me piro. ¿Ha petado? Ronda terminada. Yo me piro, eh. Yo me piro. Si vengo solo yo. Anda, vámonos. Vale. Ha sido bastante una mierda esta partida. Bastante una mierda porque soy gilipollas. Y a veces, pues mira, me toca. Vamos a ver qué tal la explosión cítrica. Ay, qué bonito. Qué bonito estoy. Con eso me parece bien. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Javi? Llevo como mucho nueve horas. Creo que me ha dicho Steam que llevo nueve horas. Pero vamos, es que... Muy mal. O sea, muy mal en este minijuego. Me ha ido fatal. Me ha ido fatal. O mejor dicho, lo he hecho fatal. No es que me haya ido bien o mal. O sea, lo he hecho yo fatal. Pero normalmente estoy ahí de los últimos. O sea, no he yo 130, creyos. Y Piño no lleva ni tres horas y ya ha ganado la primera. O sea, no voy a decir nada de... Es cosa de suerte. Pero es que es cosa de suerte. Llevo las mismas wins que tuve en nueve horas menos. Hombre, normal. Si no tienes el juego, no puedes llevar las mismas... Tienes que llevar las mismas wins de todos los que hemos ganado cero. Y he conseguido todas mis vidas en un juego de móvil. Bien. Las puertas del éxito. A ver qué tal. En este es fácil. Este es fácil. Simplemente tengo que dejar que alguien atraviese una primera puerta. Y la atravieso yo después. La más difícil es cuando solo hay tres. Oye, pero que 130 horas repartidas en un mes. Ya, ya, ya. Supongo ya. Tampoco es tanto, digo yo. A ver. Repartidas en 30 días. Es algo más de 4 horas al día. Hombre, son horas, eh. 130. Joder. 130 horas repartidas en 30 días. Es algo más de 4 horas al día. O sea, un poquito es, eh. Un poquito es. Coño, coño, coño. La marabunta. Que me atropellan. Que me atropellan, tío. Que acabo inmóvil. Que acabo inmóvil. Que acabo vegetal. Y no puedo seguir jugando. Mi muñeco se ha muerto. Bueno, no se ha muerto. Se ha quedado inútil de esta cintura. Míralo. Míralo con estas cosas. ¿Qué ha pasado? Voy a perder. O sea. Voy a acabar sin clasificarme por la puta marabunta. Por la puta marabunta, tío. Por la puta marabunta. A ver, tienes que poner el comando vegetal también. Como miña. No. Yo no voy a poner eso. Eso abre las puertas. A una de spam de mierda. A una de usos indebidos. Es muy divertido. Todo lo que vosotros queráis. Pero no. Yo en mis directos no lo voy a tener. Voy a tener otras cosas. Pero no sé ni qué. No sé ni cómo. No sé ni cuándo. Pero yo no voy a poner eso. Pero ponlo solo para vips y subs. No. Oye. No, porque tú eres vip. Hola, piño. Yo que yo miento. Te la da. Ahora sí. Espera. Ya que has venido. Pues no. ¿Qué ha pasado? ¿Piño? Yo no he dicho nada. Un momento. Ahora vuelvo. ¡Mierda! Me ha salido una partida por ti. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Porque se ha activado la tele. Oh, shit. Bueno, te voy a escuchar desde aquí y ya está. No, con el Twitter, men. Vale, ya está. Ya te oigo. Sí. Ya decía yo que no me oía. Oh, te has comprado el marquito ese de este, Amner. Qué fiera. Míralo. El de orito. Hombre. ¿Pudiendo tenerlo? ¿Por qué no tenerlo? Un guapo de oro, tío. Quiero uno ya ahora. Espérate. Puedes. Seguro. Seguro que puedes. Yo tenía 15... No, 12.000 puntos de Steam de estos de tienda de mierda. Y tú seguro que tendrás más o menos lo mismo. ¿12.000? O algo así. ¿Cuántos tienes? Pues... Ha ido a un canón. Ah, vale. Qué susto. Creía que tenías como 30.000 o algo así. Creía que estabas flipando por eso. Son 12.000 puntos, pero el tema entero este de oro son 5.000. Pues no, no tengo muchos, ¿eh? Voy a jugar con teclado y razón, ¿vale? Porque no sé dónde está el cable y tal del mando. Ya verás cómo ganas. ¡Oh! Qué chulo es el MyFriend, Pedro, ¿no? No lo he visto. ¡Ah, qué bueno! Pues sí, está chulo. El culo es un... Es un... Bueno, ¿es banana pelada o qué? No sé. Un banana entera. No, el culo... El culo es una banana normal, pero es bastante mierda. El culo no mola. El de arriba mola, el de arriba mola. Yo voy de tomato. ¿El de Arlequin? ¿El de Arlequin mola? Arlequin, he dicho. Ah, yo no tengo el de Arlequin. Es de tu tienda. Ah, ¿en la tienda no lo tienes? No, son tiendas diferentes. Eh... En verdad, sí, lo sabíamos, pero... Creía que los destacados... Sí que salían para todos. Yup. Y en objetos normales me sale... Ah, sí, sí. Yo tengo la Arlequin. O sea, que era una... Coño, era una idiota. Es una skin, claro. Y el de pepino es una paleta de colores. Todo verde. Mola. Pues cuando quieras le das... Pues vamos para allá. Dale, tú también al listo. Y yo con este puto neón de mierda. Oh, neón. Neón también mola, eh. Voy a poner tu estrella. Vale. Ah, vale. Yupi. Así te dirás. Bien. Ahora voy a poner un plátano entero. Pero no me gusta mucho. Es que, ¿verdad que no, Luis Crack? O sea... Lo único chulo es la parte de arriba. Y tampoco es que sea la hostia. Lo único que mola es que tienes una cara sonriente en la espalda. Bueno, y que eres un platanito. Eso también mola. Jugaré dos o tres y me iré, ¿vale? Y piras. Ok. No worries. Si en verdad yo sobre las doce o por ahí tendré que dejarlo también. ¿Mañana empiezas antes o qué? ¿Mañana empiezo a currar? Bueno, mañana vuelvo. Más que nada por tener un sueño, ¿sabes? Por tener tiempo de sueño, me refiero. A las doce, doce y media dejaré el directo. Que a lo mejor hasta lo cambiamos y me pongo con el Among Us. No lo sé. No lo sé. Porque antes ya me ha petado este. Altura de vértigo. Eso no se hace, tío. El Among Us tiene que jugar seguido. Sí, pero ya llevo tres directos seguidos de Among Us. No es como para hacer el cuarto también, ¿sabes? ¿Cómo se agarra con el test, no? Hostia, buena pregunta. Buena pregunta porque no tengo ni cuenta. ¿Shift? Ya lo he descubierto. Sí. Ya está. Ya me suelo los controles. Menos mal. Tío, estoy jugando sin sonido porque se me ha desconfigurado al quitarle los cascos. No. Porque al estar haciendo a casa de los Sims, pues estaba con la pantalla grande ya que estoy. Hombre, no tiene que ser. A los Sims se tiene que jugar en buena resolución. Hombre, como buen decorador de interiores. Tal cual. Oh, me acaban de agarrar. ¡Qué perros marranos cochinos, tío! Pos de puta. Pero me han agarrao en plan muy guarro, ¿eh? Como siempre. En este juego no se puede agarrar de una monaria que no es guarra. No, o sea, existen formas de agarrar y luego esa forma. Porque me han agarrado a nada de saltar. Ah, cabrones. Pasificado yo. No creo ni que pase yo. Estoy esperando que salga otra vez el ninja maestro entero. O uno nuevo que esté guapa. No, Javi, yo no paso, ¿eh? ¿Tú no, eh? No he pasado, tío. No he pasado, qué asco. ¿Quieres que me salga y jugamos al escritor? Como tú quieras. Tranqui, tranqui. Joder. A ver, es la primera. En verdad, podríamos salirnos. Podríamos hacer lo mismo que hacen dos gubernos estos. Vámonos, vámonos. Podríamos hacer lo mismo que hacen ellos. Es que en la primera si mueren se van y en la segunda ya no. Sí, sí, yo ya me he salido. Ahí, perfecto. Dice Jarkov. Puto Javi propietario. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo ahora y porque hay que llamarme puto. Ah, bueno, no es nada comparado con los que te esperan en lava escaladora. Pues sí, es verdad. Los que se te quedan esperando en la de la lava, tío. Es un putadón, eh. Piño. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No vale, que surto. No me estaba apoyando. Pues eso, los que se te quedan en la fase esa de la lava. Todos son unos cabrones. Bueno, sí, pero esos son unos putos cabrones. A excepción de ninguno. Todos unos guarros. Me dice Jarkov. Siempre eres puto y eres propietario. Tenía que decírtelo. Eso también es verdad. La pirindola. Tercera vez que la juego hoy. Bueno, segunda. La primera me ha petado todo. Pamearle todo sin el chat. Pírate al piso. Es que, tío, a finales de octubre me meten el canapé, tío. A finales de octubre. A finales de octubre, tío. Hice las cuentas y la última semana de octubre me meten el puto canapé. Qué pereza, tío. No. ¿Por qué no vas haciendo cosas ya, tío? Al menos que lo último sea la cama, tío. Es que voy haciendo cosas, pero solo tengo que llevar el... El PC y consolas. Solo me queda eso. O por lo menos de lo más grande, de lo más importante. Bueno, entonces tampoco te queda tanto, cabrón. Hombre, pero me queda esperar el puto octubre. Ya, pero te dije, te va a ser el octubre. Bueno, a ver, qué tal, a ver, porque el canapé... Y tampoco te falta por llevar nada. A ver, me quedan cosas, pero bueno. ¡Toma! Ya está, ya sé pasar de aquí. ¿De dónde? ¿Del medio? Sí, ya sé pasar por ahí. Buah, yo me acabo de llevar tremenda hostia, tío. Yo no sé pasar por el medio aún. Tienes que lanzarte cuando estés pasando por la parte izquierda del medio. Y ya estoy clasificado. Yo creo que no me va a clasificar, a ver qué te digo. A ver, vamos a verte. Te estoy buscando. Mira, mira, qué hijo de puta. Tío, pero ¿cómo puede ser tan puerco, tío? La gente es una mierda. Vale. Ya llegas, ya llegas. Y te agarran, hijos de puta. Me van haciendo de todo. Te van agarrando. Bueno, te has clasificado, que es lo importante. Me va un poco mal el internet, ya lo digo. Uh, bueno. Dices, Harko, duerme un sofá, perro. Y dice, dice Luskrat, te lanzas un poco antes de llegar al final de la rampa. Eso claro está que en el lado izquierdo, exacto. O sea, sí, en el lado izquierdo de la rampa. Yendo para arriba, cuando estés llegando al final, te tiras. Te tiras al suelo. Entonces, el aspa no te pega. Y puedes pasar al final. Joder. Dice Harko, piño, eres un hard tomatico en el chapalada haciendo la caidición. ¿Es en mi honor? Hard tomatico. Hombre. Tomatico hay que llevarlo, tío. Es que es tomatico, tío. Cuidado, tenemos porno auditivo. ¿Qué me esperas a mí, escarosa? Cuidado, que tenemos porno auditivo, eh. Y no lo digo por tu angelical voz. Pero salte pirata normal. A ver. Pirata cazador de neuronas, colega. Qué imbécil. No, se llama pirata, pero yo le he puesto el cazador de neuronas. Porque me estaba empujando todo el rato, tío. Es que somos pollo. Bueno, eso es un tomate. Tienes que ir rudulando. Tienes que ir por aquí. Rudulando. Aguantar y ya está. Sí, tienes que mantenerte de equilibrio. ¡Ah, no! Hijos de puta, me han empujado y no estaba mirando. No tienes que llegar a ningún lado. Tienes que evitar que estos puercos mamarrachos te empujen. Porque no tienes otra cosa que hacer. Estos puercos estos. Yo ya me he muerto. Yuppie. Hostia. Te has matado. Vámonos. Vale. Vámonos a otra. Es que con Ticla no me gusta jugar, tío. Ya. ¿Valma XM? ¿Por cojones tiene que ser sin H? Sí. Gracias, Valma XM. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que Valma XM ha corregido a Jarco en un haber que no debería ser como es. Eso me me la suda. ¿Eres Manolo, Valma? ¿Eres Manolo? ¿Qué de pita de que es Manolo, eh? Me la suda, soy Manolo. Es Manolo. Es Manolo. Valma XM es Manolo. Vanolo. Ha venido. Ha venido duro, eh, señor Valmanks. Ha venido a fondo. No es Manolo, no. Es Manolo, es Manolo. Para nosotros siempre será Manolo. Soy su novia. Hostia. Tengo derecho a corregirle. Hostia. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Entonces nos callamos la boca. Sí, sí, sí. Todo el derecho a corregirle y Valma, bien hecho por corregirle. Lo merece. Pero en verdad no hace falta, aunque sea su pareja, que lo sepas, eh. Da igual que seas su novia. No puedes corregir. Alguien no me corrige. Yo soy incorregible. Sí, eso es verdad. Él es incorregible. Pero bueno, que... Que... No sé cómo te llaman. Da igual, no lo digas por el chat. Pero para nosotros serás Manolo, ¿vale? Porque te la ha sudado. Piño, a ver, cojan. Curazo. Lo está diciendo el chat. Ven aquí. ¡Oh! Silencio micro, chicos. ¡Oh, no! Por favor, que yo solo tengo aquí a mi querida Inma. Yo tengo aquí a mi querida Inma. No estamos en directo, eh. No tengo nada que me colgar. Tranquila, que no estamos en directo. El único que está en directo es Javi. ¡Estás en mi directo! Se te oye, ¿no? Bueno, pero... Sí, bueno. Los gemiditos yo creo que no... No te chapan el canal. Si se viera algo, sí. Pero como no se ve nada. Solo se me va a ver a mí. Tira, va. Tira. Ya no quiero besos. Ahora tira. Sí, ahora ya no quiero besos. Ahora quiero ganar. Mira, Luis, creo que es como yo. Tiene novia paraguaya. ¿Para qué? ¿Paraguaya? Ese chiste es la hostia, ¿vale? Lo siento. Me han tirado al suelo. Hijos de puta. Esta gente es una guarra marrana, coxina. Sí, aquí sí tengo que llegar al final. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Voy a decir una cosa. Me gusta más el Among Us que este. Uh, uh. Lo que ha dicho. Yo no sé. Me apetecía hoy darle un poco al plataformeo. Más que a jugar a convencer a nadie convencible por mí. Claro, es que hasta que no esté el Mario Royale, tío, ese. Sí, hasta que no esté el Mario Royale. Uh, el Mario Royale. Es que me da, me da, me da un... ¡Uy, Queen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, te quedaste sin polvo. Uh. Soy yo, hostia. Vale, me ajalpo. ¿Qué? ¿Eres tú o qué? Vale, parece que está lloviendo, tío. ¡Hostia! Me acaba de sonar un trueno aquí. O sea que sí. Podría ser que esté lloviendo allí. Te he dicho que pasaría saludar a Sissi, pero bueno, que ha sorprendido igual. Ha sorprendido, mujer. Se puede. Eh, pero estaba acabando de dar la peli. ¿Qué peli he estado viendo? Una de esas Star Wars, no sabría decirte cuál. Me ha pasado un frame. ¿Todas son buenas? No. De la segunda trilogía y la tercera, no. Estoy con piño. Es que el Among Us mola más que este. Si veáis a los Among Us, yo me apunto. Es que verdaderamente también me mola el Among Us, pero no me apetecía demasiado hoy. Más que nada porque llevo tres directos seguidos de Among Us. Y este canal no es de Among Us. Este canal es de lo que me salga el culo. No, no. Sí, sí, hace bien. Hace bien. Lo dice alguien que también es así. Ah, mira. Y está con la primera. Está con... La amenaza fantasma era, ¿no? No, esa es la segunda. No, ya, ya. Ya sé que es la segunda trilogía esa, pero es que se dice que la amenaza fantasma era la uno. Cronológicamente. O sea, no cronológica nuestra, sino cronológica Star Wars. Que no, que no, Javi, que no lo arreglas. ¿Pero qué es esa? Que no, que no, que no lo arreglas, Javi. A ver, no, no. No soy de Star Wars, pero hasta ahí llevo. Ya la has cagado, tío, Javi. Lo siento mucho. Vas a comer el culo. A mí ya no me tienes en el bote. Vamos, Javi. Cuidado. Confía, confía, Javi. Confía, confía. Has confiado en el boloncho, ¿no? Sí, sí, pero voy primero, voy primero. ¿Vas primero? ¿Ril y Niga? Se han tirado todos y no he quedado primero. No se dice, es así, dice Jarko. Y dice Queen, lo estás diciendo bien. ¿Ves? Hombre, por favor. Me falta un episodio para ver cómo se paran en la circulación. El poder que tenemos los que ganamos en el Among Us. ¿El qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dudado? Ese es el poder que tenemos. Los que ganamos en el Among Us. Yo no he dudado. Yo no he dudado. Simplemente quería un poco de confirmación. Me parece muy feo. Me parece muy feo. ¿Por qué no se ha cargado? Ponte el cable ahí. Me parece muy feo que ayer te chutasen. Solo porque apretaste el botón muy fuerte. No, no por apretar el botón muy fuerte. Que en la anterior tú los convenciste así medio medio. Y como lo apreté yo. Dijeron. Venga, va. A él. Y yo. Ojo de puta. Tiene el bajón. Suena convincente, ¿sabes? Ya sabes lo que podrías hacer, corazón. Jugar al Spider-Man. Spider-Man. Pues es una buena. Jugar al Spider-Man es... Es que lo dejó aparcado, tío. Y no sabe cómo acaba la historia de Peter Parker. ¿Cómo aparca el Spider-Man? ¿Cómo se... ¿Cómo se atreve a aparcarlo? Eh, sí, creo que sí. No, pero dadme mi puta cola. Mamma mía. Ese estaba a 15 metros. Ese estaba en la polla. Oye, pero pega. Pero cógelo. O sea, me ha cogido uno con más distancia que ese. Cabrones. Ahí cantando la canción del Animal Crossing cuando se hacen los... Los tours, a ver. Del New Leaf. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Hombre, lo del botón siempre lo hacemos. Se pulsa sin sentirse el botón que lo pulsa. Dice Queen. Van Star Wars 1 y 2. Luego la serie de Clone Wars. Luego Star Wars 3. Luego la peli de Han Solo. Luego la serie de Star Wars Rebels. Luego Rogue One. Luego 4, 5 y 6. Y luego Mandalorian. Y luego 7, 8 y 9. Dios. 7, 8 y 9 van después de Mandalorian. Yo pensaba que van después de 7, 8 y 9, eh. Yo también lo creía. Y lo tienes música puesta, ¿no? Creo que me preguntas si no la tengo puesta. Y sí, tengo puesta la música del Fall Guys. Tremenda F se han comido, Nen. Ah, están empujando como putas. Sí, porque las putas empujan. Son unos guarros. Como putos asquerosos están empujando, eh. De verdad. No, tío, es que ya me han empujado al final, tío. Sí, sí, es que dan mucho asco. Peña. A ver. Buah, qué ascazo, tío. Me está dando toda esta peña. ¡No! Me he clasificado. Yo no. Está dilupeando, ¿no? Me acaba de mandar un video de la Sara. Vecino. Sí, sí, sí. Está pegando un lluvio tremendo. Está lluviendo, eh. Encho de menos el Sound Request. Buah, pues te toca a ti, ¿eh? Al final. Es que el Sound Request... Yo me he puesto las que me ha dado las ganas, ¿sabes? Pero eso no te afecta con los clips. ¿El qué? ¿Qué afecta con los clips? ¿El tema copyright o qué? ¿Eh? ¿Pero sí? Solo con los clips. ¿No chapan canales por eso? En teoría sí, ¿eh? Diría que no, ¿no? Por hacer un directo con... Ah, pues... Yo creo que sí, ¿eh? Yo ya veo, no pasa nada. Quinn, me veo luego el video que me ha pasado. Que supongo que es el diluviazo que está pegando por aquí. Bueno, venga, va. Lo miro. ¡Oh, Dios! Sí, 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 sí. Está pegando el diluviazo. Y lo estaba oyendo yo. Es que... Es que es tremendo. Tremendo diluvio. Buah, tío. Ya está mierda. F por mí. Oh. Va a ganar el paloma. Es el... Bo. ¿Qué? Estaba gritando, help. Bueno, has estado muy cerca, tío. Has estado muy, muy cerca. El material de este mola, ¿eh? Sí. Bueno, he llegado a la ronda 4. Con eso me sirve. Vale. Yo lo doy a la siguiente ya. ¡Oh, explosión cítrica! ¡Cango! ¡No me gusta! ¡Hola, Sol! ¿Qué tal? ¡Hola, Sol! ¿Vas a entrar? Si quieres venirte, te invitamos, ¿eh? Estás más que invitada, Sol. Eso está clarísimo. Y si quieres pelear, también. Que yo no te he dicho nada porque tendrás mucho lag. Pero si quieres jugar con nosotros, estás invitadísima. Sí, Quir ha venido, claro que sí. Ah, estoy haciendo unas cosas. Ok. Por cierto. Siempre dejo todo último momento. El Sol va a venirse a vivir a nuestra casa de los Sims. ¡Oh! ¡Qué guay! Me lo dijo. Luis Crack, tres horas le ha echado. A esto es una puta mierda, ¿no? Sí. Sí, sí. Has jugado tres horas, que te lo he visto antes. Ah, pues mira. ¿Y ya has ganado uno? Más de las que yo me pensaba. Lo que pasa, Luis Crack, es que aquí no es por decir que Piño sea malo, porque Piño es bueno. Piño se ha criado con las plataformas. Piño se ha criado con las plataformas, o sea que es bueno en las plataformas. Pero es que aquí es más cosa de la suerte que de la habilidad. Sí, 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 real. Además, tu victoria te la regaló gato. Mira, confía, o sea, no me jodas. Yo confío y no sé por qué. Mira, el boloncha me ha llevado primero. Y he dicho, confía, confía. Y la hostia de la bola me ha llevado primero. Sí, la hostia te la has llevado tú. Pero es eso, Luis Crack, a ver. Es que Piño y yo tenemos muchas cosas que hacer. Aunque sea verano, tenemos muchas cosas que hacer. Yo mismo curro. Yo mismo curro y Piño tiene un montón de cosas. Tiene clases. Bueno, ahora ya no tiene clases. ¿Eh? Ahora no, pero tengo que, tengo que, joder, practicar un huevo, tío. ¿Practicar? Ah, bueno, de tu oficio, ¿no? Claro. 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 Que no es, o sea, es trabajo no remunerado. Porque no te contrata nadie, te lo haces tú mismo. Harto y el, harto y el cacharro. ¡Vamos! Deberían estar las dos cargándose, pero la desconecteba, no me acuerdo que, como siempre, para llevárnoslo el cargador. Está ahí, me he metido entre el Spiderman, ahora te lo he metido, por eso no te estrés, hombre. Joder, la gente, como atropella, de verdad. Dios, 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 me quedo entre medio, he hecho un sándwich. La marabunta es asquerosa, ¿eh? Te pillan y has quedado último. ¿Has visto? He confiado y he pasado sin que me dé ninguna bola, tío. Muy bien, yo también he confiado y tampoco me ha dado ninguna bola. Y estoy clasificado, el cuarto. A ver, yo el quinto, después de ti. Luis, creo que empiece el 15-16. Bueno. Empiezas el curso, ¿no? Entiendo. Sí, claro, porque con tu edad no puedes trabajar. Ah, yo empiezo el 13 otra vez. ¿Cuál el 13? Tienes pocas vacaciones del curso, claro, normal, con lo que sea, con lo que le ha dado al curso de este año. Pero bueno, da igual, es que en teoría no debería haber durado tanto. Claro. En junio debería haber estado ya. Sí, sí, como se ha ido retrasando todo por culpa de COVID. Claro, el COVID es un bitch-max. El COVID no cae, pero sí. Y en verdad la cosa es que acabó en mayo, creo que es. No sé cuándo acabó. Luego te lo miro bien, porque me han dado la nueva. Bueno, siendo este año más barato que el anterior. Barato por decir algo. Sí, más barato por decir algo, porque vaya hostionazo más grande, tío. Sí, 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 o sea, me ha sangrado la cartera, tío. O sea, he visto toda esa pasta preparada y digo, es que dolor. A mí me ha sangrado el fajo, tío. El Ibi. Madre mía, qué buena soy. Claro, como Ari tiene una casa, tío. El Ibi, tío. Su púa madre, nen. Ya ves, es que te evoluciona solo a Flareon. De la flama que me mete en la cartera, ¿verdad? Del fogonazo que le pega a la cartera. Bueno, a la cartera, a la cuenta bancaria. Es que te lo juro, tío. Pagamos, ¿qué? Unos 500 euros al año por la casa, tío. A ver, pues está muy bien, en verdad, ¿eh? ¿Llegas? A ver que sí, pero me refiero a una persona. ¿Me ha llegado? Para una persona que está pagando, tío. Ya ha pagado la puta hipótesis como tú ahora. Luego te van a hacer pagar igual por... No, sí, sí, sí. Por bienes inmuebles. Pero es que no es luego. Es que me toca. Mientras... Mientras eso sea propiedad mía. Ah, ves. Le toca. Le toca. Pues imagínate, tío. Ostras. No, The Queen. Se mete a estudiar patronaje. ¿Serás mi patrona? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido soy! ¡Y ves chistes de mierda! Mira, Ari sabe patronar. Bueno, claro. Ari sabe un montón de cosas. Es sastre. Claro, claro. ¡Cojones! Es que, joder. Es sastre, tío. Es ese oficio de los juegos de rol que nadie se coge porque es una mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! Habito respectivo. Tranquila, yo estudié cocina, cosa que tampoco se coge nadie en los juegos de rol. Bueno, en realidad... En realidad yo soy tan filipollas que me gusta cocinar en los juegos de rol. Voy a ir full cocina, loco. ¡Guay, mira esta sartén en tres de daño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, yo ahí no cocine tanto. Porque como era todo prueba y error, o prueba, mejor dicho, era todo ir probando, ir probando recetas. Es decir, ¿y estos ingredientes se juntan o no? Todos se juntan. Sí, sí, lo sé, lo sé. La pregunta clave es, ¿saldrá comida sospechosa o no? Ya me está agarrando el idiota ese. La gente es asquerosa. Venga, quedan cinco. Cinco se tienen que eliminar ahora. Tú, ¿cuándo se va a morir alguien, por favor? Yo qué sé, tío, pero que se mueran cinco ya. Esto empieza a ir muy rápido y yo me empiezo a cagar en todo. Esto me recuerda al Mario Party 2, tío. Había un minijuego con una pila. Uno de los jugadores controlaba el... La pila. ¡No, no, no! Me he caído. Me he caído, tío. He saltado y... Pues queda uno. ¡Bien! Clasificado. ¿Eh? Dice... Los cocineros son una polla. Mira, Sanji. Sí, sí, y tanto. Te pega un patadón que te manda para tu caza. A ver, poco yo. Ya, pero pega una patada. Porque las manos son para cocinar. Claro. Dice Queen, pues yo a eso estoy medio obligada. El abuño suele hacer muebles. Que guay, yo los construyo porque son de Ikea. Mira, tío, los cocineros son la polla. Mira, Sanji, exacto. Y aparte sabes hacer buena comida. Exacto. Mira el lado bueno. Sí, sí. Quiero tendencia, tío. Quiero tendencia. Me mato y se matan tú. Tío, que me toca la... Me toca el fútbol. Y el amarillo, ¿no? No, me toca el azul. Bueno, entonces... Bueno, quizás el azul es el nuevo amarillo. Está el tiranosauro. Buah, estamos en la mierda, tío. 53, 94. Vamos, le da un toque que ha funcionado. O sea, vas a hacer patronaje por obligación, Queen. Oh, mierda. Buah, la gente, qué buena es, tío. ¿Cómo la paran, tío, eh? Es que la paran muy bien. Algo así. ¿Y eso? What's the problem? Golazo. Uy, casi se llama la zona. Golazo. ¡Pah! Golazo. Es que viene todo, tío. Mucho, mucho vicio para defender así, ya ves. Ya se han metido goles. Sí, sí, sí. Se le ha regateado a uno. Y me estoy llevando hostias por todas partes. Buah, tío. ¿Cómo la defienden los amarillos, eh? Sí. Están ardos del bullying, eh. Eso es de sublimación, que es curioso. Ah, vale, vale, vale. Buah, eso es. Es... Voy a ir a defender también, eh. No. ¿Qué cojones? Tienen poder en los amarillos, tío. Y mi madre en tres años se jubila y tiene la tina montada, pues pensando lógicamente que me saque esto en un futuro en medida de puta madre. ¿Por qué nadie sabe lo que es la sublimación? Yo la sublimación sé lo que es lo que dice Ari, ¿no? En tema... Sublimación, lo que pasa de sólido al gas, ¿no? Claro, pero en tema de costura yo qué sé, ¿sabes? Es verdad, yo tampoco. Yo tampoco sé lo que es eso. En costura. Dice Ari que sin presión de ropa cuando la tinta está pastosa. Puenlo. Ah, pues entonces Ari sí que sabe lo que es. No digas que nadie sabe lo que es. Hombre, a ver. Quien está metido en el tema este sí que lo sabe. Claro, es que Ari ha estudiado un montón de mierdas. Chaca, chaca. Misastre. Madre, madre. Pues hala, estoy muerto. Vámonos. Me gusta tanto esta sastre que voy a coser un futuro con ella. ¡Uuuh! A confeccionarlo. Di confeccionar, que mola más. Estoy combinando arco iris, dice. A ver... Vale. Vale. Lo estoy leyendo. ¿Vamos a la Javi? ¿Eh? ¿Quieres jugar otra? Sí, una última y hacemos Among Us o tú ya piras. Venga, va. Sí, echamos una y Among Us, va. Venga, va. Un punto para piño, dice Queen. Yo soy súper romántico, ¿eh? Aunque no lo parezca. Se une al Among, ¿eh? Se une al Among Us, Twin. Aunque no lo parezca, yo soy súper romántico, tío. Mira, me he hecho un tuve para ti. ¿Gracioso? ¿Gracioso? No, bien. Es que me quede gracioso no significa que me quede bien. Es que tengo una cara de gilipollas. ¿Qué pa' qué? Se han follado. Sí, sí, sí. Nos han pegado una paliza. Pero es que en el fútbol lo hago de puta pena. Pero de puta pena. Y la gente lo hace de puta madre. Sí, aquí ya está. Este juego ya está F. Sí, sí. Esto... El fútbol lo tendrían que haber quitado. Sí, porque el fútbol es una mierda. Sí, es que a lo mejor no es del todo buena idea hacer Among Us ahora. Más que nada porque somos pocos. Somos tres seguros, pero... Bueno, yo llamo... Ahora llamo al Bux. A ver si viene. Vale. Eh, más que nada porque ha pagado ya el PC y todo. Ah, vale. Y yo creo que te conocí con el fútbol coches. No, para ver, el fútbol coches... En ese sí que soy normal. O sea, soy calidad normal. No soy malo, pero tampoco soy bueno. Menos en el Rumble. Que en el Rumble fundo gente. Que soy champion. Hombre. El fútbol coches es la polla. Sí, lo van a poner gratis, chicos. Sí, estará gratis dentro de nada. Si no está ya gratis, lo estará dentro de nada. Yes, yes, yes. Y... Cross platform. Y cuando yo esté en mi piso, streamearé de eso. Aunque sea un mierda. Porque comparando con la gente que lo streamea, soy puta mierda. Pero... Lo streamearé. No tengo mando. Uf. Harko, pues van a ponerlo gratis. También para Switch. Y... ¿What? Tú, tú, tú. Ese es un hacker, tío. No me jodas. Yo estoy viendo muchas cosas raras aquí. Tío, hay uno que es hacker. Está al final ya. O sea, no me jodas. Mira, ya se ha clasificado, tío. Ya se ha clasificado. Es hacker. Mira, lo sí está borrando. ¿Cómo? Tío, yo pregunto, tío. ¿Qué necesidad de mierda hay de hackear este juego truñaco, tío? Sí. ¿Qué necesidad hay de hackear este juego, tío? Que es un truño, tío. Bueno, creo que no me clasifico, eh. Es como hackear el FIFA, tío. ¿Qué sentido tiene, tío? Bueno, sí que me he clasificado al final. Yo no soy bueno en el fútbol de ninguna clase. Ah, no me pegas una paliza. Yo era rebueno en el FIFA. Me pego una paliza al FIFA, flipado. Sí, sí, a mí me pegas una paliza al FIFA, pero tremenda, eh. A mí no, yo era buenísimo, tío. Yo soy una mierda. Pero un amigo mío, Elite Víctor, es un máquina. Acabó en los primeros del mundo. Acabó en los 25 primeros del mundo o algo así. Jugando con un amigo suyo. ¿Qué tal, México del FIFA, tío? No vale el FIFA Dream Team, eh. No, no, te lo juro, yo estaba en un equipo... Ojo, eh. A mí nunca me gustó el FIFA, a mí tampoco. Metíos con mi primo. No, yo había temporadas que... Bueno, jugaba con mi primo, más que nada. Me molaba mucho jugar con mi primo. Sí, de eso sí que me acuerdo. Lava escaladora, cuidado. Aquí la gente se te queda a coger y a tirar a la lava. Pero bueno, todos hemos tenido una temporada de COD, o sea... Sí. Quien no ha tenido temporada de COD, la ha tenido de FIFA. Sin más. O de COD y FIFA, como me pasa a mí. Yo soy más de Inazuma Eleven. Ojo, que está guapo, eh. Dicen que los juegos están guapos. Dicen eso, pero yo no tengo ni puta idea. Yo tampoco, porque como no me gustan los juegos de... Madre mía, esos atajazos que nos hemos pegado, ¿no? Hombre... ¡Ah! No me ha dado la bola, me ha dado el señor, tío. Puto señor. Ah, ahora sí que me ha dado la bola. ¡Javi! Estábamos juntitos, ¿eh? Sí. ¡Ah! Nos ha dado el mismo kebab, tío. El mismo kebab. Confía, confía, Javi, confía. Sí, sí, aquí yo confío un montón. Aquí soy Dios. ¡Ah! Pues, esperamos que no se quede uno arriba. Mira, ya se ha puesto a volar, ya se ha puesto a volar el guarro. Oye, tío. Que esto siempre me iba bien. Y se ha puesto a volar, tío. Coño, ahora sí. Sí, hay uno que se ha clasificado ya, tío. ¿Para qué seguimos jugando si va a ganar el 15 trampas? Pregunto. Sí. No, no lo puede ir a ganar. No. Uf. No. Porque no se puede. Uf, menos mal que el pato no se ha entretenido con otro tonto. No, a ver. A ver, yo te he calado tú, 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 en mi temporada. A ver. La se ha clasificado. Y de hecho tengo un récord en el Call of Duty. De suicidios. Ni COD ni FIFA, Luis Crack. La serie también está guapa. Al menos la trilogía normal, la de GO, es una puta mierda. Yo no he visto nada de Inazuma Eleven, no he jugado nada de Inazuma Eleven, ni siquiera Oliver y Benji. Pero Galactic Football es un seriote. Eso es verdad. Galactic Football es un seriote. Galactic Football vi... Y quien diga que no me miente. Vi algún capítulo y me moló. Me moló la verdad. A mí me molaba mucho Galactic Football, tío. Ni siquiera me acordaba de Galactic Football, tío. Ni siquiera me acordaba. Pero sí, a mierda me acuerdo. Coño, ¿cuántos somos? De la buena mierda. ¿Empieza una final ya? No creo, no. Es que somos 13, tío. La Yu creo que sí. Porque así ya no ayunas. Sí, están ríos. Queen. Te has copiado de mis palabras. Yo vi algún capi y me moló. Lo ha pillado, eh. Hostia, hexagonía. Te he dicho que no era la final, eh. Yo no sé de eso todos los 14 años, dices. Es que es verdad. Era como de hace 14 años, ¿sabes? Ah, no, a ver. Yo la vi. Ah, vale, vale. Yo no me la vi entera. Eso seguro. Yo tampoco. De hecho, como los mismos capítulos siempre trataban de lo mismo. De Galaxy Football. Pero habían algo... Tú, me están desapareciendo plataformas en la cara, tío. ¿Será cosa del hacker? Sí, porque está por aquí volando, desactivando un montón de plataformas. A ver. Lo estás viendo, ¿no? No, no veo nada. Es que estoy muy al... Sí, es un tío que va volando. Está volando por aquí, tocando todas las plataformas posibles. Para que se dé esto. Normal, si voy a caer. Es que es normal. Vale, sí. Veo plataformas que se funden porque sí. Míralo. Míralo. Justo estoy aquí. Sí, tío. Está tepeándose a hipervelocidad. Estoy viendo parpadear una sombra, tío. Qué asco. No se puede... En este juego no se puede informar, digamos. Parece que no. Y no me ha dejado saltar. No me ha dejado saltar. He pulsado salto como cinco veces. No me ha hecho ni caso. Claro, es que va a ganar él porque está aquí hackeando el juego. Está claro. Esto es una pelea de hackers ya, ¿sabes? A ver quién coño es más. Ya estoy viendo al hacker. Sí. Está todo el rato cayendo desde arriba. El 46-31. Bueno, los dos. Los dos son hackers, ¿eh? El 27-98. Y el 26-58 también. Los dos. Batalla de hackers, tío. Ranma. Ranma, sí, señor. Está lleno de hackers, pero llenísimo. Pero qué coño está pasando aquí. ¿Tú estás viendo esta mierda? La verdad es que está bien, ¿eh? Javi, saca clip, tío. Sacadme clip. Sacadme clip, porfa. Sacad clip y... Adelante, tío, porque en él. Tío, dos hackers. Dos hackers. 26-58 y 46-31. Sacas el clip y... Adelante. Sí, sí. Acabía un capítulo random primero y era como... Hostia, mola. Y vi que había salido y era en plan... Uh, quiero. Mira, Código de Ojo mudaba un montón. No me acuerdo de qué año era, pero... Era de los... O sea, de los 80 era el manga, creo. ¿El qué? Ranma. ¿Ranma? Ranma tiene más años. Sí, sí, sí. Debe ser más de los 90, ¿no? Dice Ari que es más de los 90. ¿Qué cree ella? Yo creo que era de los 80 finales, ¿eh? O sea, 87-88. Puedes. Pues sí, vamos a sacar... Es eso, sacaremos clip de... 46-31. Me necesito sacar el... Y no sé cómo hacerlo. Los dos son hackers y... Y ganará el... El que se canse más tarde de... De hackear. Nada, venga. A enseñar a los hackers. Claro, es que la cosa es que... Ellos no saben que... Claro, no sabrán que Javi le está sacando el clip. Yo no puedo sacar el clip. Tú sí puedes, Javi, sacar clip. Bueno, en teoría clip me puede sacar cualquiera, creo. No sé qué le ha pasado a Twitch últimamente que no dejó... ¿No deja sacar clips, en serio? Es que yo no sé sacar clips, tío. Dos días después sigue la batalla legendaria de hackers, ya ves. Eh... ¿Sabéis que se me molaba tan bien? Código Lyoko. Sí. Sí. Todavía no sé cómo termina Código Lyoko. Y tengo que verla. Ah, yo sí, yo sí sé cómo acaba, tío. Pues mira, sí que acaba de una forma que aparece Tinky Winky y les mete una paliza a todos. Increíble. Tienes que apretar para que se vea el nombre. Bueno, está abajo en estás viendo, pero vale. Ah, no, ya no puedo sacar el nombre. Ya no puedo sacar el nombre. Bueno, hoy me vas a reír. Y no nos sirve el clip. Ah, ¿el tabulador? No, no, el tabulador no es... Lo tengo debajo de la cam. Lo tengo debajo de la cam el número. El tabulador es lo mismo... Es lo mismo que el mostrar nombres, pero no los enseña ahora. Da igual, si es que hemos pillado un par de hackers. Ya está. Y aquí se acaba. Y aquí se acaba todo. Aquí tenemos un par de hackers. ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos? Porque esto va a durar y durar. A ver, yo ya me he enganchado a este culebrón, pero... Pero vamos, ¿ves que este tiene el MyFriend? ¡Hostia! ¿Ha ganado el platánico? No, ha ganado el otro. No se sabe por qué. Es una duración limitada de la final, entonces. Es una duración limitada. Pues ala, ya está. Por tiempo. Bueno, el Wooks no viene, se tiene que ir a dormir. Ok. Entendible. Claro, empieza el 10 de las clases y, claro, no, eso va. Vale, pues vamos a dejar ya el Fall Guys. Y qué hacemos, un par de Among Us o algo así. O tres o algo así. A ver, quien quiera venir al Among Us. Quien se apunte. Quien quiera venir al Among Us, que... Que no. Quien quiera venir al Among Us... No, el Among Us... Among Us. Juntamos el Fall Guys con el Among Us, ya está. Alguien ha asesinado a este plataformero. ¿Qué ha pasado? A ver, voy a probar, si quieres, en el grupo este de los guarros estos. Hey, Dami, ¿qué tal? Y vamos ahora... A ver, guarros, ¿te vienes o no al Among Us? Tendría que haber hecho esto. Enseño mi carita. Chicos, vamos a jugar al Among Us. Al Among Gays. Al Among Gays. Eso... ¿Qué es? ¿Tienes que descubrir al gay o qué? Mierda. Tienes que descubrir al gay. Piño siempre. Y ya está. La he liado por querer comer de la cara. Venga, Among Us. Y ahora cambio a la escena del Among Us. Es piño. Bueno, me cambio de canal del Discord. Obviamente. Vámonos a la sala 1 de Among Us. Anda. A ver si piño me ha oído. Vale. Ha venido Dami. Ha venido Dami, que es lo importante. Me he metido a la sala de 4Guy, la sala de no sé qué, tío. Y no encuentro una de los Among Us. Creo esa sala. Y... Eh, yo pienso que soy yo. ¿LouisCraft piensa que es el gay? Tengo miedo. ¡Hostia, no me he pillado! Ahora sí que me he pillado el juego. Lo que vibra es Dami. Digo, ¿qué le pasa a mi PC ahora que vibra? Y es Dami. Sí, soy yo. Yo... Sí, que vibra. Estamos jugando al Among Us. ¿Cómo es que estás usando Dami? La inspiración. Ahora... Voy a editar la inspiración. Y estamos jugando el... Chabules. Eh... Haciendo el acto de la impostoración y la detectivación. Y estamos, en vez de con el Fall Guys, con el Among Us. Yo creo que está muy bien el título. ¿Qué os parece? Si no, está perfecto, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso no, el impostor, el gay no. He jugado con mis amigos y, en serio, es imposible. Tío, ahora se pueden visionar cosas, tío. ¿Visionar? ¿Cómo? Está Felipe viendo... Ah, pero está viendo así tal cual, vale. Ya, ya, ya. Yo digo, hostia, no estará compartido. Ah, sin enseñarlo, ¿no? Claro. Entendible. Queen, vente, anda. ¿Qué quieres... ¿Qué quieres darle? Que lo sé. Está viendo los chabules. Este voice... ¿Está pegando un tormentote? Ya estoy aquí. Pues vente, vente aquí. Ah, que estaba sacando el clip. Olé esa, Queen. ¿Qué crack que eres? Luego me explicas cómo se sacan clips, porque sé que he sacado algún clip, pero no tengo ni puta idea. Acosan a uno porque le han visto meterse en la alcantarilla y se pone a decir cosas sin sentido mientras otro canta, otro provocando y yo calladito. Olé. Muchas gracias, Queen. ¿Se ve a los dos? A ver. A ver, aquí. ¿Se ve a los dos hackers? No se ven a las personas de abajo. En el vídeo y hay una claqueta abajo. Vale, genial. Porque yo la claqueta no la tengo, justo. Justo no tengo la claqueta. Bueno, voy a crear partida. Venga, va. ¿Habéis visto The Voice? Todo el mundo está con la puta serie de The Voice, tío. Yo no la he visto. Pero me llama la atención porque es en plan, mira, héroes en plan DC que lo hacen mejor. Tampoco lo he visto. Más que en plan... ¡Uh! Más que en plan DC son héroes de estos que tienen poder, pero son... Sí, o sea, sé que no son ni DC ni Marvel. Sé que son ninguna de ellas porque son algo original de Amazon Prime Video. ¿Sería? Eh... Y eso. Y ya está. No son héroes en plan DC, dice Jarko. Por favor. Los héroes son los malos. Ah, o sea, son... Eh... Megaminds, ¿no? Son megaminds todos. Vale, ahí tenemos a Queen. Ya lo tenemos aquí en el server. Pero los héroes, ¿estás diciendo los de la serie héroes? ¿Jarko? De The Voice. Sí, sí, sí. Pero... Ah, son héroes corruptos por el poder. Entonces no son héroes. Son malos. No son villanos los boys. Boys. Me and the boys. A ver, os paso el server de Discord por si alguien quiere unirse. Yo voy a sacar la... Chicos, yo solo digo una cosa, chicos y chicas. La semana que viene, cuando vuelva de mis vacaciones, por haber aprobado el curso de doblaje, sacan los Sims 4 Star Wars Pack, ¿vale? Buah. Se viene serie, ¿vale? En plan guay. Tenéis el código en el nombre de la sala de voz. Tenéis el código de... De la sala. Ahí. Puedo hacer un esfuerzo para jugar, pero tengo que cerrar la cama y... ¿Tengo que cerrar la cama? ¿Cómo se cierra la cama? Si vienes a Discord te puedes unir, si quieres. Hacemos una privada, pero es una privada entre los del server de Discord. Así que HJLA te puedes unir tranquilamente. Ah, que tu cama va empotrada, hostia. No sabía yo que existía eso siquiera. Así soy. Voy loquillo por lo libre. ¿Cómo ahora? Has dicho que lo has puesto en el chat de la sala de voz. Sí. En el nombre de la sala de voz. No lo filtres esta vez, porfa. A mí no me deja. ¿No te deja? Yo lo he hecho diferente. En el server lo que he hecho es poner código de sala 1, código sala 2, código sala 3. Ya, pero es que yo lo veo como bastante engorroso eso. Acordarte de en qué sala estás, tal. Bueno, ya sabía. En cambio, si te ves ahí y ves, yo creo que es bastante más fácil e intuitivo, pero vamos. Que si queréis que lo cambie, lo cambio, ¿eh? Tienes que estar tú, me refiero. Y si otra persona, pues no puedes saber. Ya. Vale, ya tenemos a Queen y a Dami. ¿En región de Europa? No, en Norteamérica. En Norteamérica, HJLA. Y lo mejor será que te metas también en la sala de voz. Así podemos hablar todos y hacerlo mucho más fácil. Vamos a Europa a ver si lo han arreglado mejor, tío. No, no. No vamos a Europa, porfa. Escúchame, yo he estado jugando en Europa hasta tarde. Y, o sea, me echaba cada dos por tres de la sala. O sea, en partida me tiraba. Vaya caca. Vale, tenemos a HJLA. Si te puedes meter también en la sala de voz, mucho mejor. Porque si, no, porque... Un poco, un poco. Y dice Harco, a ver, la gente cree que son héroes porque se comportan como tal ante las cámaras y demás. Y la publicidad que les dan porque pertenecen a una empresa. Pero a la vez están metidos en muchos fregados y la empresa es una corrupta de la hostia. Ah, vale. Hasta que ahora más o menos vas a estar, ¿para meterme o no? Bueno, la idea... Pongamos doce y media. Pongamos doce y media, o sea, treinta minutos. Treinta minutos más. Tenemos a Zanahoria, que es de color amarillo. O sea, es una zanahoria mutante. Ah, claro, porque le he quitado yo el color. Sí. A ver si me puedo unir, ¿eh? Que estoy intentando entrar. Ahí estoy. Vale, aquí está, Piño. Me he puesto un nombre normal, por fin. Necesitamos a Zanahoria por aquí. O sea, ¿a quién es Zanahoria? Porque a lo mejor es Luis Crack. Desde el móvil, ¿sabes? Claro, es que desde el móvil también te puede... Y está Juan. ¿Qué cojones? Juan. ¿Qué me he perdido? Pues entonces no juego hoy más que nada por el ruido. Ajá. Vale, entonces ni Juan ni Zanahoria son Luis Crack. Zanahoria se ha pilado. Zanahoria quizá era... Sí, pero en el móvil es una puta mierda. Yo gané la tablet, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Ajá, en el móvil es una puta mierda. Yo gané dos partidas en el móvil. Vale, hacemos cinco. O sea, vamos cinco con un... Un impuesto. Con un impuesto. ¿Querés? Sí. A ver, voy a retocar los ajustes de partida a ver si hay algo diferente. ¿Quién ha venido? Zanahoria otra vez. Poder. Pero es más cómodo en el PC. Es mucho más cómodo en el PC. Sí. Tiempo de discusión voy a poner 30 segundos. Y tiempo de voto 30 segundos. ¿Juan se ha vuelto a pirar? ¿Zanahoria se ha vuelto a pirar? Velocidad del jugador. Visión de tripulación. Visión de impostor. Recarga de asesinato. 30 segundos. Me parece poco incluso. Distancia de asesinato corta. Sin tareas visuales. O sea, aunque un tripulante haga una misión, no se va a ver desde fuera. O sea, escáner. O sea, armería. O sea, pasurero de abajo. Y dos, dos y cinco tareas. Igual son muchas para cinco personas. Así que pongo una común, una larga. Y tres cortas. Si os parece. Así que ahora, a ver qué estáis hablando. Escuchaba cosas. Ahora está con cuatro amigos más que dice que si quieren se unen los cinco para que seamos diez. Vale. Pues que se vengan. ¿Los puedes invitar tú al server? Sí. Les va a decir a ver, porque estaban jugando a dragones y más buenas, pero quieren hacer una pausa. Y como les he dicho que solo vamos a jugar media hora. Me ha dicho, ah, pues si quieres te lo digo que somos cinco. Y así somos diez y somos todos. Pues mola. Eh, me da miedo que se me decían que acaban de ser el duro. Quiero ir de la otra se me decían que se acaban de ser el duro. Un poco tardó mucho. Sí, podemos echarnos una mientras hablan si añadirse o no. Y luego ya hacemos otras. Ok. Vamos para allá. Total, tenemos un impostor. Vale, ahora ya es el duro. soy tripulante me ha tocado tripulante así que vamos a ver dice que no que son seis que son cinco jugando con el game master cago en ya he escrito en el servidor navegación uy he visto el chico telea parado un momento parado un par de segundos y de repente el reactor empezaba a avisar raro sospechoso sospetoso tenía que ser piño tío tenía que ser piño otra vez el puto piño dame dime que lo has visto dime que lo has visto dami podría haberlo oído podría haber oído a piño salir de la de la esclusa yo tengo que ser el primero en morir siempre tío te iba a decir que el impostor era piño por los loles pues fíjate pues fíjate al final los loles los loles bien me ha echado del server y a mí también y a mí yo creo que es por la mierda de norteamérica porque nos estaba poniendo 200 de ping y tal te ha gustado javi como te ha reventado me ha encantado vamos yo estaba tan tranquilo con mis potis de la alcantarilla pero no estaba seguro sí 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 estaba ahí es que lo he visto lo he visto salir y te he visto a ti por al lado y digo uy lo habrá oído no 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 lo he escuchado pero digo qué cojones digo no sé cómo funciona esto de la alcantarilla voy a probarlo a ver porque desde una alcantarilla eres bueno eres capaz de acceder a otras pero no todas claro vale tenemos nuevo código sigue siendo norteamérica sigue siendo norteamérica voy a cambiar el nombre ahora en esta sala estaréis a salvo ya he cambiado el nombre de la de la sala de abajo a mí me ha salido que no lo he escuchado sigue dándole porque esto tarda es que me acaban tan mal los servidores eh sí es que van muy mal es que van muy mal cómo le cuesta tío no me pone que no lo han cuenta en el tercer mapa si te puedes mover con todo el mapa con las alcantarillas anda las alcantarillas son libres para todo podríamos probar más mapas la verdad siempre estamos en el mismo de los cinco somos cuatro o sea te tienes que seguir tienes que seguir probando ya está entonces vamos ¿no? si no se une nadie vamos pon otro mapa tío ¿eh? pon otro mapa a ver no es que ahora no puedo cambiar el mapa tiene que salir al principio creo o aquí se puede ah vale espera porque ah vale me ha vuelto no no se puede cambiar aquí efe tío luego creo otra sala y cambio de mapa o jugamos una así jugamos una en este y luego cambio de cambiamos de sala sí guay venga vamos y por eso dije ayer de cambiar para que los impostores tuviesen más libertad también bueno a silenciarse tripulante otra vez como vuelva a ser piño como vuelva a ser piño mira me cago yo en mi puta vida me toca que me toca ah no navegación vale que susto joder oxígeno vale creía que era reactor 936 uu 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 9 3 8 6 2 ala corregido ya he visto a HJLA así que voy a ponerme con mis cosas HJLA vale perfecto creo que el HJLA está vigilando no es impostor aquí en comunicaciones no aquí en el almacén me toca el bidón me toca esto es cortito el del bidón pero no voy a ir con HJLA ahora tengo miedo solo me estoy encontrando con HJLA eh con el resto no con nadie más mira 4 rectas 4 horizontales 2 juntas yo dejo pasar a Queen creo que se asesina eh se ha venido al oxígeno el oxígeno no es ninguna tarea el oxígeno no es ninguna tarea joder el cuerpo estaba en electricidad pero no había nadie si la he visto yo en la administración pero le he visto ir a por lo del oxígeno cuando no estaba activo no sé si es porque no sabe si hay alguna misión ahí o qué pero no estaba en alerta lo de lo del oxígeno y ha ido una cosa es que estaba mirando el whatsapp y le tiraba el muñeco hasta el final de la sala para eso porque tengo a mi sobrino diciéndome que quiere jugar entonces hacemos aquí pero como no hemos visto nada voy a darle skip y es más yo he estado con ella y no he estado con ella y da mí y también ha muerto pues dale a mutearse bueno ahora en cero coma dale muteaos voy al motor superior a poner el mierda iluminación personalmente no me molesta que no haya iluminación más que nada a ver estaría bien lo de ver al asesino no no ah ya está vale yo desconfío un poco de queen pero lo del whatsapp lo veo muy de ella o sea que me has dejado pasar me has dejado pasar voy a dar un un ruleo voy a dar un poco de vuelta chesco tarea creo que no es estoy bastante convencido de que no es a chesco tarea es queen acuérdate es que creo que sí que es creo que sí que es creo que sí que es pero pero cuela cuela mucho lo de lo de su sobrino o sea que entonces no sería la vez vale esto ya está vale vámonos por aquí piño hace nada estaba aquí en el basurero en el basurero o piño porque hgtrea si es lo está haciendo genial pero no creo que sea es que yo tampoco yo tampoco creo que sea hgtrea sabía que era win a denunciar la hora que era ella me lo olía desde el principio estaba seguro estaba seguro o sea he dicho que me ha convencido un poco con lo de con lo del whatsapp y su sobrino pero me era súper sospechoso lo de que fuera el oxígeno pues me ha sido súper sospechoso lo de oxígeno aunque sea verdad es una muy excusa y cuando me has dejado pasar cuando me has dejado pasar para perseguirme un rato digo uy esta me quiere matar sí sí porque se ha trabado en una esquina tío si no te hubiera matado yo creo es que o sea estaba ella yendo por delante de mí y la veo que se para y digo ¿por qué? no se fía o me quiere matar paso y empiezo a seguirme y digo esta me quiere matar yo me voy y a HLA no la ha matado porque estaba haciendo las cosas pero yo estaba ahí también pero ha habido un momento que no contaba a nadie tío Quill Quill iba andando y no se ha cruzado con nadie tío dale otra yo juegue a esta y ya me iré ¿vale? ¿quieres que hagamos otro mapa? y así pruebas uno no tranqui tranqui ya lo probaré será que no jugaremos veces a esto ya eso es verdad pues venga hacemos uno y luego el tercer mapa bueno pero siendo tres ah no somos cuatro somos cuatro somos cinco no pero si piñas lo ahora ah vale vale eso es cierto a cagarse a mi chicos no soy pilo de chavales como me gusta acusar yo creía que era Luis Crack pues es Luis Crack vamos a banar y sobre todo a mí a que si piño comunicaciones saboteado mierda tú el primero Dami vale a Queen no la he visto solo he visto a piño y a Dami y he hecho falta de Lea vale mierda no sé cómo se hace esto tienes que ir girando la rueda aquí, aquí, aquí por aquí ahí, ahí needísimo vale y piño y Queen me han sido creíbles pero no estoy seguro me han sido me han sido creíbles porque Queen ha dicho que no sabe hacerlo por lo tanto lo ha visto y se ha asustado y piño le ha dicho cómo es y yo normalmente no recuerdo cómo es o piño porque tal bueno ni piño porque hubieras muerto todo al principio exacto y ahora la iluminación uff si esto y yo solo esto es fácil de arreglar HJRA yo creo que no es no sé tengo la intuición de que tío con el ping te matan desde la hostia o sea que piño ha muerto vale ¿qué ha pasado? y Dami también Rosas muerto si yo he muerto el primero como para variar yo me acabo de cruzar con Javi si te acabas de cruzar conmigo y eres la única que no he visto al principio al principio yo me he ido a Armería me he ido para arriba de Armería y he visto pasar a Piño a Dami y a HJLA así que me he ido de las comunicaciones y me he cruzado creo que con Piño y le he dicho mierda ¿cómo va esto? si eso es verdad y luego ha sido con Diyan he dado vueltas por ahí y me he encontrado contigo si ahora esquipeamos perdemos porque el asesino mata a uno más y ya está yo lo único que tengo es que éter estaba arreglando la luz así supongo que si yo estaba arreglando la luz me puede estar disimulando no sé pero al blanco nunca la vi tampoco te crucé una vez bueno pues nadie se eyecta pero yo pienso lo que pienso así que a silenciarse y a esperar a que el asesino los mate bueno mate a uno vale yo pienso lo que pienso creo o sea estaba bastante convencido que HJLA no era pero es que es verdad que Queen se ha asustado con eso o lo está disimulando muy bien la mierda que no es ¿qué ha pasado? nada pero estoy opinando que es blanco y prefiero votar antes que me mate prefiero no estar decapitado por la mitad pero ¿por qué dices que soy yo si no he hecho nada? y pues justamente porque no hice ni una tarea a ver a mí o sea no te crucé en ningún lugar a mí es que me ha bueno que tú no me digas no se dice que no cumplí ninguna tarea eso lo primero es que a mí me resulta bastante creíble que ya no sepa cómo funciona de comunicaciones porque aún no lo ha visto o no no lo había visto hasta hoy porque empezaste bueno con el directo de vuestro canal ¿cuántes? ¿no? ¿antes de ayer? sí anteayer ¿por qué os he dicho mierda? ¿cómo va esto? lo siento HJLA pero Queen no creo que sea y es por descarte es por descarte porque de ti no creía que fueras ¿eh? no de ti no creía que fueras porque si lo has hecho o sea si eras tú lo has hecho muy bien y si ha sido Queen buena me ha puesto a ganar Queen buenísima esa tío ay la maldita Queen ay Dios deja chivar un montón un huevo tío se notaba un montón sí es que descubierto que se me da muy bien le había ganado cuatro siendo impostora voy a empezar a odiarte Queen voy a empezar a hablar menos contigo venga va voy a jugar la verdad cambia el mapa va que quieres ser asesino cambia el mapa venga va cambio el mapa yo también quiero estar así no tío pues tengo que serlo yo porque si no sé que vais a ir a por mí hijo de puta claro la gracia es la idea es la idea es la idea ¿cómo funciona tío? y ya está pero en serio que no sabía como iba la mierda esa o sea si no lo he pensado que ahora las misiones no sabrá ninguna tío Sani si estás disponible si estás disponible y quieres unirte puedes venirte eh yo me he dicho que comprarme la Among Us original muy bien Luis Crack bien hecho he iniciado un server y no se ha creado así que ahora sí ahora pongo el codiguito all the time time to cosplay eh si queréis venir no puedo ir oh fuck saludo por la cámara eh pero veré tus caras de culpable oh fuck eso sí consigo ser culpable a ver aquí he ganado dos puños sí demasiado bien lo hace acaba de pasar de Luis Crack que flipas hay de Elitrax que flipas ha venido Elitrax Jesús que se viene Jesús madre mía fue una tremenda traidora ya ves ya ves Grain ya ahí está genial voy a mirar ahora tareas sí que voy a poner más dos cortas más una común más y una larga más a tope de a tope de tareas así tenemos cosas que hacer eh él no se mata a todos pero todos los demás juegos en versión de prueba bueno da igual Luis Crack eh el Among Us comprado que es lo importante ahora soy policía a ver si viene Sol si viene Sol va a ser la hostia no puede vale todavía tiene las cosas que hacer así que Sol espero que te vaya muy bien besitos para ti somos seis y somos seis en el server jugamos o bueno Buñu me tiene silenciado así que supongo que no puede ahora si ya está jugando a dragones exacto exacto me refería a eso que supongo que no no ha hecho el break para venirse aquí porque la primera es tan 5 si es bien oye que no pienso ir como una peta y vas a ser el primero morir como pues va a haber va a haber solo un impostor y estamos en un polus en realidad he dicho eso pero no sé quién coño está hablando solo distinto la voz de Javi y la tuya piño vaya que tal Braxtel como estás si quieres unirte venta el disco hostia si está un ninja aquí otra vez esto ha sido un troll antes si quieres unirte Braxtel venta el disco que estamos en el estamos en el Among Us ya lo ves le podemos darle un poquito bien aquí Andamios muy bien construyendo como tiene que ser parece que se viene Braxtel parece que se viene para eso es esencial el overlay Queen ahora soy yo el policía pues yo yo no tengo el overlay del disco de aquí yo me voy entre pantallas es que si se nos une uno más serán dos impostores si se llama más divertido así aunque más muerto si quieres le digo a mi sobrino que venga no, no, no por favor no no, no si quieres si quieres que se venga denme en cinco minutos ya vuelvo no, no, no no, no no, no es que me está pidiendo el código por el discord pues a ver si tú quieres que se venga adelante espacio hay ya sé por qué no me lo pillan en el Among Us es porque el juego no es el original claro porque las versiones de prueba no son buenas cosas Braxtel si quieres si quieres el código del server lo tienes justo en el nombre de la sala de voz así que ahí lo tienes es súper fácil de acceder para ventarte yo tengo 200 de ping tío pues yo también estamos todos con 200 de ping no ves que somos españoles y estamos en la salida ya no empiezan a uno no, no, no no empezamos no empezamos cuando te unas que seamos siete no me tiréis el marrón ¿cuál es el este? la tienes en la sala oye yo quiero tener una mascota que hay que hacer pagar me imagino comprarlo sí o comprar el DLC o o usar la versión de prueba pues pues Annie empieza mal la rehabilitación la empieza bastante mal versión de prueba Queen si si tardamos mucho más se nos chapa el server eh si voy a poner las cejitas que me gustan así que Braxter por favor date un poquito más de prisa ¿qué servidores están? eh Norteamérica y el nombre es el de la el de la sala ah ya lo encontré mientras lo he puesto en codigos también pero porque tiene que desintoxicarse ¿qué te pasa? ¿qué te pasa con este? vale Braxter vamos para allá ahora estoy estoy ya ha llegado no tenemos tiempo para tu para tu sobrino Queen lo siento a silenciarse vaya por Dios vaya por Dios oh mierda este mapa es nuevo si este mapa es nuevo y sé que no me está oyendo eh ah yo no me fío de Queen pero es que ya serían tres ya serían tres seguidas tío ah esto es el esto es lo de tío encima le ha tocado impostor lo que él quería estoy cagao estoy cagao ahora mismo el pedazo de trono que ha caído aquí al lado tío aquí al lado a ver que van diciendo Queen también ha muerto joder dos ya piño no te extrañes estoy silenciado no me oyes yo también lo he visto estaba en electricidad y desde la electricidad se veía porque se había buqueado y salía como si estuviera dentro de la electricidad eso es un buen apunte me lo voy a apuntar por si alguien va ahí a reventar estaba buqueado estaba como encima del muro ¿quién lo has visto? a Braxper el que ha reportado he visto ah pero pero estaba ya dead o no o ha ido a no estaba dead estaba dead ya entonces tampoco tiene mucho sentido no no tiene sentido a nadie yo estoy peo yo no sé quién es Queen y yo hablando en secreto por aquí por el whatsapp y aquí nadie habla ya 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 aquí faltan dos que no hablan eh Braxper puto piño puto piño ¿qué cojones es esto? no hablaban bueno yo voy a hacer mis tareas esa tiene lo del DVD mira a ver ¿esto qué es? joder qué guay cómo mola qué guay un laberinto esto mola un huevo otro rayazo otro trueno vale ya está escáner Braxper niño traidor eh dejo de entrar en este en 5 segundos y os veo a Queen y a ti muertos tal cual tal cual Luis Crack las cosas han pasado muy rápido me ha dicho Queen que el otro es Greninja estoy silenciado menos mal guau estáis fatal en realidad estáis fatal sois demasiado ha sido Greninja ha matado como un condenado yo solo he matado a Javi será cabrón a mí me ha matado cabrón cabrón mira antes lo digo antes me ha matado ¿quién es K88 Manu? es nuevo ¿quién es Manu? es que he cogido estaba por ahí estaba siguiendo a Javi y digo joder es que está muy a huevo ah vale ya se ha pirado Manu es que estaba Manu pronunciate nos falta Queen yo me voy a ir ya ¿vale? ok que vaya muy bien besitos a todos besis que duerman muy bien Manu se fue a su planeta vale pues cuando llegues cuando llegues le damos otra si si yo estoy aquí perdón estoy hablando con mi sensei tu sensei si porque sigo haciendo clases de japonés me está preguntando que como lo tengo la semana que viene y le he dicho que viene oye me gusta la etiqueta que lleva Braxters en la frente si vale pues le damos ya tenemos un impostor no tenemos dos ah vale vale somos al ser seis y no siete pues no me deja poner más de uno ah vale vale a callarse chao chao tripulante es el mapa nuevo ¿no? si vale vale pues voy a mirar las tareas estas que son chulas aquí telescopio ah no hay que ver una nave nada aquí vale es un radar va con radar va guay está bien eso un escáner me va a ver en el escáner pero a lo mejor es el impostor también podría ser color lima y sangre cero negativo ¿qué ha pasado? botonazo ¿alguien se ha muerto? ¿qué ha pasado? no 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 estaba HJLA en una misión que necesitas ir primero al bidón rellenar el bidón y después ir a vaciar el bidón y estaba directamente ahí parado vale a mí a mí me ha visto irme al escáner y no había nadie no ha ido nadie al bidón porque estaba yo solo en la sala del bidón el bidón yo la tenía estaba con Éter en la parte de arriba cerca de enfermería pero si estabas ahí parado en en la misión esa a mí me ha visto en el escáner o sea no no puedo decir nada la verdad a ver si me es oculto así porque sí desconfío de yo voy a esquipear no tengo pruebas sí yo también si terminamos esta partida te puedes unir vale ya no juegas a dragones y malmotes el nox estaba quedando sin voz pobre criatura de tanto hablar el master pobrecito bueno toca silenciarse vale la primera vez que veo esta sala no sé cómo va esto ah vale madre mía la que está cayendo la tarjetita la tarjetita me encanta da a mí what qué es esto vale wow qué raro iluminaciones por ahí wala se puede se puede cerrar esto por ser la electricidad ah vale no no se cierran por ser la electricidad es es que ha cerrado las puertas y ha puesto la electricidad wala se va por aquí joder no tengo ni idea ¿qué? he ido a activar la electricidad y grenin ya estaba muerto vale yo voy a estar abajo ahí está el amarillo abajo tengo que decir que no con un muñeco de nieve con forma de bicho yo no sé quién coño ha puesto o sea no sé quién es el impostor que es el que ha puesto lo de lo de la electricidad pero vamos al ir lo he visto no sé si es en plan para llamar la atención no viste a nadie por ahí no no es que estábamos con lo de la electricidad tío y voy voy con un radio de mierda de dummy no voy a dudar porque estabas conmigo cuando empezó la luz y tal voy a esquipear pero por qué yo lo he visto lo he visto lo he visto abajo bajando estaba no estaba abajo estaba abajo porque hay una misión ahí que es de unas rayitas raras unas rayitas raras o sea que hay que es como un cuadrado que tienes que hacerlo por un laberinto y llegar al otro lado ah abajo también yo sabía de arriba bueno a silenciarle he vuelto a escribir por el server oye tío que está pegando la lluvia del siglo toca volver a iluminación ah el el muñeco de nieve vale dummy dummy yo creo que no es confío bastante en que dummy no es podría ser braxter eh ruin ahí chico tarea nada no veo braxter no lo veo cojones cojones se tiene que desbloquear la puerta me estoy perdiendo aquí oh no va la electricidad así que no puedo usar el ascensor o la palanca esa joder esto esto está guay eh este mapa pero que pesado pero que pesado es con la electricidad de verdad pero nos la están quitando todo el rato yo voy a darle al ascensor este o lo que sea ah es lo de las hojas puedes abrir tú la puerta sí sí lo he visto lo he visto está guay JLA entraba con los otros lo único que no hemos visto es al amarillo sí sí es que a braxter no lo he visto en ningún momento menos cuando hemos acabado la reunión que entonces lo he visto yo estaba yo estaba yo estaba en la sala de especímenes haciendo unas tareas que tenía ahí pero tú cuántas tareas tienes me he quedado toda una ya una o dos sospechosísimo sospechosísimo sí soy yo gente pues ha sido buena ha sido buena lo malo es que a la próxima a la próxima me he quedado con ustedes venga me has matado como desde 15 kilómetros atrás es que sí es que el ascensor no tiene un rango de distancia entonces si estás en ese rango te puedo matar no importa de qué distancia esté un señor Buño ¿te metes? el código está en el nombre del grupo sí en el nombre de la sala de voz joder en el que servidor en la sala 1 en el que servidor estáis jugando a Norteamérica Norteamérica No, yo he estado en Asia Hostia Es que quería conocer un chino Y aún así no me deja entrar No, tú sigues intentándolo Estoy idiota, ya está Ahí está Pues somos siete así que tenemos dos impostores Cuidado Empecemos Venga, son las doce y media así que Nos hacemos un par de partidas o tres Y plegamos Quiero dormirme pronto hoy Venga, a silenciarse Vale Voy a hacer aquí lo de esto Voy a hacer como que tiro las hojas Pero no las tiro En realidad cierro el almacén Es que soy nuevo, ni siquiera me conozco el mapa ¿Ya? ¿Ya ha pasado prisa tú? Joder, Jenny No duras un telediario, de verdad Estaba al lado del botón rojo O sea, en la sala de al lado Y el único que le veo ahora Es a Greninja Que está a una sala de diferencia Yo estoy en el principio Estaba haciendo unas tareas En la puerta O sea, viste el cadáver Y el último que viste era Greninja Sí, o sea, al lado En una sala está el cadáver Y en la otra le veo a Greninja O sea, en una sala Está en alguna sala de diferencia Está claro Está claro Pues no sé A ver Puede estar en la sala al lado Pero puede no verlo Y por lo tanto no reportarlo Sí, claro Yo estaba en la armería Donde se pararon los cañones Y de ahí voy a Al coso de rellenar El tanquecito de agua Que está en la Donde spawneamos Y yo estaba ahí Yo es que peo No tengo ni idea Hostia Pues Greninja Fue un out Castilla te señor Por matar a mi mala gente Joder, pues Lo ha pillado, ¿eh? Venga, silenciarse Bueno Era yo el único Que quedaba así en silenciar Muy bien Vamos a ver Y ahora como se supone Que voy a matar A toda esta gente Faltaba algo por hacer No tengo ni idea Yo me meto aquí Me encierro en el laboratorio En plan Que parezca algo No sé, ¿eh? No sé cómo va esto Es que no estoy nada hecho a esto No estoy nada hecho a lo de ser impostor Ah, vale Ya lo han dado Ok Aquí Voy a hacer aquí Voy a estarme un rato Que creo que es seleccionar la temperatura Eh, pues Museo Vilu En la legión De Asia Vilu ¿Qué quieres decir, Luis Crack? No te entiendo Ah, acento chino Virus Vale Gracias, Harco Por matizarlo Eh, esto es por aquí Hostia Me ha abierto Directo Oh Desinfección Tío, es que soy nuevo No sé No sé qué hacer No sé cómo se hace esto Pero yo No puedo No puedo quitar Vale Desinfección Otra vez Aquí ya no tiene virus Pero ninguno, ¿eh? O sea Dos veces me he desinfectado Es que no sé cómo se va, tío O sea No sé ir a ningún lado No sé ir a ningún lado Creo que me acabo de cerrar la puerta en la cara Ah Oh, iluminación Vamos para allá Gracias, Greninja Por Por ayudarme en algo Porque no tengo ni puta idea De a por quién ir Voy a abrir aquí Para que la gente vea que Estaba ahí Es que no sé No me conozco el mapa Por lo tanto No puedo No puedo hacer las cosas Es que no me lo conozco Esta es mi tercera partida, ¿eh? Y sé que si mato Sé que si mato Eh, mata a Brax Vamos a la iluminación Vale Estamos aquí Nadie va por la iluminación, tío Nadie Para araño Hostia ¿Cuál es eso? ¿Dónde estaba? Muy bien Estaba el cadáver de HJLA25 En un lugar donde es una tarea Como de Una ruedita y tienes que darle vueltas Abajo del todo Donde se entra A la puerta Donde se entra al botón Ah Vale Por ese edificio, ¿no? Sí Vale, vale No sé ¿Habéis visto a alguien? Yo sé que New No es Porque he estado con ella Y no me ha matado New no es Hizo lo mismo de ti Y Brax Yo creo que tampoco Pero no lo sé Pues no sé Yo Yo es que me he ido A lo de la iluminación Lo último Huele un poco a moco El verde A ver Pero porque soy verde, ¿no? Claro No sé Yo el tema de Haberlo Haberlo dicho Joder Porque me botas Es cabrón, ¿eh? Lo hemos pinchado Lo del todo, sí Y el verde Y me botas a mí Qué cabrón No, no Te botaba Pero Pero por hacer algo Qué mal mientes Sí, qué pasa, Queen Soy malo Soy demasiado puro Para este mundo Que te has hecho mucho el tonto, tío Es verdad Ah, vale Que sea, vale, tío Me ha matado Queen, ¿te unes? Ok Venga, la última Y sí, voy Y Sony Uy, Sony Sony tiene que hacer cosas Ojalá Ojalá pudiera estar No, no, no Lo digo por eso Lo digo por otra cosa Yo lo digo por otra cosa Soy una uva Por la uva Ya estoy un huevo Mira mi huevo Bueno, por cierto Ya que estamos Voy haciendo un poco de spam De la gente querida De este canal A Sol A Time to cosplay Que son Ñuñu y Queen Por si alguien está interesado Y también A Piño Hostia A mí esto me huele a stream sniping No creo No creo Somos suficientemente Somos suficientemente adultos Todos A ver Sé que la mayoría Bueno La mayoría La mitad Sé que la mitad No sois adultos Pero bueno Somos lo suficientemente maduros Como para separar Streaming Del juego Si Yo lo único que tengo abierto Es el Discord Yo tengo el Discord Yo estoy jugando Este celular Y a Monka Ah, yo creo que lo ha dicho Por lo de mata a Braxter Podría Pero bueno Da igual Da igual Es una partida No le vamos a dar importancia Se va a meter Quick Mmm ¿Ha dicho que sí? Sí, en teoría sí Es que no me deja entrar En el servidor Vaya Eh, ¿Has visto que está En Norteamericano? Por si acaso Porque es que ya Ya sabes Cómo va esto Este juego Sí, sí, te quedamos Un segundo Cuando habéis pillado A Greninja Yo he estado en plan Me han quitado Al bueno Sabía que si yo iba solo Digo Imposible Lo que pasa es muy mal Cuando soy Impostora O sea Es que el corazón Me va a mil El otro día Gané una Como impostora Pero es que no va bien Para mi salud Estamos igual Es que Es que me pasa lo mismo Me toca lo de impostor Y empieza el corazón Y yo Cállate Cállate cabrón Que me descubren Que se te oye por el micro Tío Tío, me salí Que la partida No existe Es que no existe Tú sigue dándole Le pones bien el código ¿No? A ver Que mi rubio es de mentira Ha raigado Ha echado raig Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho Estoy incluso intentándolo Desde el móvil A ver A ver si uno de los dos Me entra Uy, que suelito Ya, Harco Es verdad Es verdad Ha pasado eso Pero bueno Eso, que da igual Si veas que el espía Se arruina el juego Y solo Totalmente Yo también me pongo Súper nervioso Cuando soy impostor Si, pero lo haces de puta madre Cabrón Lo es crack Yo también me pongo muy nervioso Cuando estoy impostor Los que somos puritanos de alma Pues Nos ponemos nerviosos Yo un poco También Pero no Yo es que nunca he sido De sigilo en los juegos Yo soy de las que pilla Las dos hachas Y se lanza contra el Tal cual Creo Creo que no me has visto En el gosto de Tsushima Todo el mundo Luis crack Es bastante Es bastante testigo De mis sigilos Pasaba Con mi novio Jugando Al horizon Zero Dawn Que tenías que conquistar Que tenías que conquistar Las de estos Los campamentos Y tal Y él iba ahí Con el arco Y lo iba haciendo Súper bien Pero yo llegaba Y decías Vamos a empalarnos Con lo de las cuerdas Yo de las cuerdas No lo usé Hasta que lo vi Estrictamente necesario Con los Bichos gordos Pero con los humanos Lo de las cuerdas En humanos Ya es Es de traca No tenéis No tenéis Al grupo Completo ¿No? No Somos 6 de 10 No Ya ves Que de manera No me deja Pero ni desde el móvil Ni desde el ordenador Cierra la aplicación A ver Y vuelve a abrir Ya Mientras hablaba con vosotros He cerrado y abierto Tres veces Pero no me deja Me queda pensando Y me dice Could not find the game You're looking for Todo da igual Será la tormenta La tormenta que tenemos nosotros encima ¿No? ¿Qué hace sol? ¿A la una de la mañana? Es posible Puedo quitar este server Y meter otro En el mismo mapa O en otro ¿Meto el segundo mapa? Yo ese creo que no lo he jugado todavía Es que Para mí este mapa Ya era nuevo para mí Y el otro también Este lo que encuentro Es que es muy grande Este es enorme Es que yo he estado todo el rato Casi sin encontrarme con nadie Sí Yo igual Ya me estaba me costando Vamos a estarnos hasta que Hasta que nos eche del server A ver si Queen puede Y si no puede ¿Pero has cambiado el texto? Todavía no O sea Vamos a estarnos hasta que Hasta que nos lo eche Hasta que nos chape El directo O sea el directo El server por inactividad Y Y eso No se llama hija Pero ninja No se llama hija Se llama HJLA Es que no me deja entrar Vale Dice Lois Crack Que el mapa 3 Es pequeño Porque el impostor Tiene libertad En las alcantarillas Sí Pero para los tripulantes Es muy grande Y menos mal Que al impostor No se le recarga La kill En las cloacas Sí Sería muy cerdo Sería cerdísimo Claro Porque se metería ahí No se lo sacaría Ni Dios A la que entrara Alguien en la sala Sale Pam Se lo carga Y otra vez a esconderse Ahí está Pero claro Entonces la gente diría No he visto este En todo el rato ¿Qué ha pasado? Y Luis Crack Yo también Dice Yo la primera vez Que vi su nombre También pensé Que era hija No HJLA Yo también lo pensé Pero luego Lo miré un poco Es que ya es el meme Llamarle hija Joder Le llamas por primera vez Y ya es el meme Llamarle hija Lo sentimos HJLA Te ha tocado Llamarte hija Ya por el server Porque está habiendo Dificultades técnicas Ya por el server Y mete uno nuevo Pero yo no cambiaría De mapa Ya mañana ¿No? Bueno Ya mañana Bueno Si mañana hago directo De Among Us Escúchame Javi Si no Haced la partida vosotros Ya os voy a ir por el directo Da igual Es que no puedo entrar Es imposible Bueno Pues hacemos esta Pues hacemos esta Y Y ya terminaremos el directo ¿Vale? ¿Te parece bien? Ya Pues venga Empezamos la partida Una pena Una pena que no pueda Haber Queen Pero bueno Si me toca No me ha tocado Y con la misma ¿Cuántos impostores hay? Eh Uno Vale A silenciarse Yo soy tripulante ¿No? Me ha tocado Sí Tengo el report Y tengo líos Como todavía no me conozco El mapa Pues no sé ni por dónde se va A los sitios Aquí Ahí está Tarea completada No tengo escáner Así que me voy Me viene Me viene Me viene Me viene a vigilar Me viene a vigilar O me viene a matar Creo que viene a matar Esto así Lo paso por delante Ya está Tiene más Tiene más enjundia La tarjeta esta vez Uh Uy 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 Ñuño Ñuño viene a matarme Ñuño viene a matarme Me está siguiendo todo el rato Me está haciendo sospechar muchísimo Me está haciendo sospechar muchísimo ¿Quién ha sido? Hay un cuerpo en la oficina Hostia Eh ¿Alguien sabe algo? Yo estaba con Javier En el botón rojo ¿No? Yo creo haber visto A Demian Diría que era Demian Cerca Yo estaba en 0 Yo estaba en 0-2 Y Y Demian putito llegó De abajo Yo lo único que puedo decir Lo único que puedo decir Es que Me ha dado miedo Ñuño persiguiéndome Todo el rato Pero porque iba contigo En plan Bueno si voy con él Todo el rato Y todavía no me ha matado Es que no somos ninguno Bueno bueno Yo tengo Yo tengo miedo Yo tengo miedo No te voy a votar Porque no hay ninguna prueba Pero yo tengo miedo Quedan 10 segundos Yo esquipeo Yo esquipeo Vale A ver Si yo no soy Vale Toca silenciarse Me da la impresión De que es Ñuño Por O sea Lo que dices tú Jarco Pero no debería fiarme De los comentarios De la gente Ah coño La iluminación Que es Ninja Ninja no creo que sea Ñuño Ha pasado de nosotros Ha pasado de nosotros Porque estábamos en electricidad Claro Ella sí que nos ve En la iluminación Ella sí que nos ve ¿Esto qué es? Ah Es de asteroides Vale HJLA no es Porque más o menos Se ha estado el rato Se ha estado el rato que toca Así que él no es Yo ya Yo ya lo suponía Sigo pensando que es Ñuño Sigo pensando que es Ñuño Pero bueno También hay que Sospechar de los demás Porque puede no ser Ñuño Dice arreglar cableado Pues tendré que estar enfadado A lo chino Vamos a ver Coño Cadáver de Dami De Dami Ostras En el escáner O sea En el escáner no En la sala de Cuando estás entrando En el edificio del escáner ¿En qué parte? ¿Está izquierda, derecha, arriba, abajo? Arriba, arriba, derecha El cuarto de arriba, derecha Digamos ¿Dónde está el telescopio? Sí Sí Muy cerca del telescopio Pasó por ahí hace un rato Yo no he visto nada Tenemos que empezar a votar Tenemos que empezar a votar Porque Nos quedamos Nos quedamos cuatro O sea Si no votamos El asesino o la asesina Solo tiene que matar a dos más Yo voy a votar A aquella persona De la que en dudo Gracias, simpático ¡Vamos! Persiguiendo todo el rato Persiguiendo todo el rato Cuando has dudado Cuando has dudado en el Pues yo he pasado por ahí Hace nada Cuando has dudado en eso Digo ¡Uy! ¡Uy! Eso dice mucho Dice Harco Mira, Harco también me lo ha dicho Dice Newt sigue todo el rato Y luego reporta a ella Chospechoso Y dice ¿Ves? Chospechoso Luego me ha dicho Pero igualmente no me he fío de él Yo ya he dicho que me estaba siguiendo Y a mí me daba mal rollo Luego he visto que HJLA No era Porque se ha estado el mismo rato que yo En asteroides En el minijuego de los asteroides Y digo Hay que tenerlo bien calculado Hay que tener bien calculado El rato de quedarse Para acertar el rato de asteroides Pues vamos a dejar el directo por aquí Me gustaría quedarme más Pero es que Es casi la una Y tengo que irme a dormir Porque mañana curro Y hay riesgo de que se vaya la luz en el barrio Cierto Con el tormentón que está pegando Así que nada Un placerazo jugar con vosotros Adiós Queen incluida Queen incluida Aunque Aunque no haya podido jugar esta última Piño incluido Aunque no haya podido jugar estas últimas Y Ala Voy a Poner Como última escena Una muy chula Una muy chula En la que está solo mi cara Oh Arco me ha hecho Me ha hecho Ah me lo ha hecho al principio Así que Abandono el chat Muchas gracias a todos Por haber estado Por cierto Y Nada Eh Digo lo mismo Aún me tiemblan las manitas Soy buena por naturaleza Estamos igual Es que estamos igual Estamos igual Pues Bueno Eso Muchas gracias a todos Por haber estado Me lo he pasado en grande Siempre Siempre Me lo he pasado en grande Cuando hacemos Among Us Es una pasada Eh Gracias por la invitación Jesús A ti por participar Hombre Eh Pero se te ha calado rápido Se le ha calado rápido Pero Porque ya sospechamos mucho Eh Ya somos muy Muy suspicaces Eh Gran directo Gracias Jesús Gran participación tuya también Ese gran ninja bueno Adiós Que vaya muy bien Y Vamos a hacer una Una raid Una raid Tenéis a alguien A quien hacer raid Yo no tengo a nadie Tengo a Paque Pero Paque está con el Fall Guys Y el Fall Guys ya Lo he quemado por hoy ¿Queréis alguien Una raid? Hola Mago Justo nos estamos yendo Justo nos estamos yendo Mago Lo siento Lo siento Mago Justo nos estamos yendo Nosotros solo te tenemos a ti My heart My soul Está bien hecho el corazón Está bien hecho Espero que sí ¿Quieres que haces Jaime? Buenas noches Muchas gracias Lo mismo os digo Y venga va Me voy a fiar de Harco Porque es el único que me propone alguien ¿Vale? A mí me da igual A quien se la hagas Total me voy a acostar ya Yo digo lo mismo Yo me voy a dormir Pero bueno Venga va Y yo este Espero que esté Bien escrito y tal Tiene que dejar Javi besitos Muchas gracias Sol Sol Tú esta noche Harás directo ¿No? Esta noche para ti Porque vives en otro sitio Claro Si esta noche haces directo Que te vaya muy bien a ti Besis para todos Y besis para Sol también Por guapa Si más tarde Vale Yo voy a ir dándole la raid Rawit No Raid Así Perfecto Ya está sacando Así que Lo he dicho Está jugando Call of Duty Pero es muy majo Yo estoy en grupo con él Uh Mola Y preciosos Muchas gracias por haber estado Por haber participado Por haber venido Al Among Us con nosotros Por haber venido también Al Fall Guys Piño Porque no ha podido Nadie más Eh Muchas gracias a todos Por haber venido Me encantan estos directos Es una pasada Eh Gracias por Por las partidas de Among Us Que han sido una pasada Me las he pasado muy Me lo he pasado muy bien Con ellas Y Nos vemos mañana No sé de a qué era el directo Pero creo que se va a terciar En Among Us otra vez Ya veremos Ya veremos Espero no tener que terciar Siempre a Among Us Pero bueno Que sea lo que tenga que ser A lo mejor hago loque Porque hoy tenía un poco De ganas de loque A lo mejor mañana Hago un loque Y todo bien Eh La próxima me voy a jugar Bien 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 Eso genial Eh Gracias a los hackers del Fall Guys Por darnos unas risas Un combate épico Entre hackers Un combate épico Entre un boxeador Y un plátano Bueno no un plátano no Un Maynames Pedro Tal cual Y es que está muy guapo El Among Us es la hostia Es que es muy bueno El Among Us Te lo pasas genial Vale Muchas gracias a todos Por haber estado Que esto se termina ya Besitos para todos Y nos vemos Mañana probablemente Haciendo que Pues matando unos pocos pokémons Míos seguro Vale Nos vemos Que vaya muy bien Eh Inicia el raid Vale Dios que Que bajo tiene el volumen ¿No? Somos las Se Haciendo S V Lo Los S En Indicators Gracias. Gracias. Gracias.